La prefectura del Guayas, vea lo que estoy hablando, la victimización, show, show comunicativo. El candidato a la prefectura del Guayas, Richard Intriago, se encadenó a la puerta de la delegación electoral ubicada en Guayaquil para reclamar una mayor fiscalización en el gasto electoral. Todo show. El candidato a la prefectura del Guayas por la izquierda democrática, Richard Intriago, se declaró en huelga de hambre y se encadenó en las afueras de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral del Guayas. El motivo es manifestar su rechazo a una supuesta millonaria campaña de Susana González, que busca reelegirse en esa dignidad por la alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Estamos hablando de que ha pintado toda la provincia. Estamos hablando de que empapeló todo el puente de la unidad nacional, de que se usan fondos públicos para campaña, de que están regalando dádivas a la gente pobre de la ciudad. Además, el aspirante cuestionó los cambios en la directiva de la Junta Provincial del Guayas. Días atrás se conoció la renuncia de Giovanni Murillo, el presidente de su organismo. No han transparentado eso para las organizaciones políticas. Eso nos hace entender que se está fraguando un fraude tal como el social cristiano está acostumbrado a hacer. Porque en esta provincia sabemos bien que la gente está harta de este partido, pero que al final ellos con una campaña mañosa y con fraude terminan ganando las elecciones. Intriago exige que se aplique la ley del gasto electoral para todos. La campaña electoral inició el pasado 3 de enero y se cerrará el 2 de febrero. Las elecciones serán el 5 del mismo mes. Luxio La Salazar, RTU, el canal de las noticias. Increíble, increíble que pasen estas cosas a puertas de una elección. Y en realidad el Consejo Nacional Electoral debería investigar, no solo el tema del gasto electoral, de la promoción, sino también cómo es posible que varios candidatos para ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean identificados con un partido político, tengan el mismo eslogan, tengan el mismo color y se identifiquen claramente con un partido político. Se supone que quienes van a ingresar al Consejo de Participación Ciudadana no deben tener ningún interés político, deben ser independientes, no deben ser afiliados a ningún lado. Pero vemos, los vemos. Seguramente usted sí los ha escuchado y los identifica con un color que todos utilizan y con la misma frasecita. Y así grabaron todos los spots que el Consejo Nacional Electoral publica en los medios de comunicación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la señora Tamayín diga que ella no puede hacer absolutamente nada? Estas son las cosas que no entendemos que ocurren cada vez que hay elecciones. Gracias. 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 Gracias.